Han aprobado la reforma tributaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invíteme a hacerla tu solución. Hoy te contaré los puntos claves y las partes de la reforma tributaria que han aprobado para el 2020. Así que si quieres conocerlos, quédate conmigo. Una de las principales fuentes de financiación del país y de muchísimos países en el mundo es el IVA, el impuesto al valor agregado. Por eso muchos de los apartados o de los artículos de esta ley están haciendo referencia justamente al IVA. Así que empecemos con los cambios relacionados con el IVA. Una de las propuestas para la ley del financiamiento era el IVA plurifásico, que se trataba de grabar algunas de las etapas hasta llegar al producto final, en la producción de bebidas, de cervezas y esa se sostiene para el año 2020. El tema de la... ...19 la tarifa manejada fue del 33% y se sostiene ese descuento que se irá haciendo por un punto cada año. Es decir, para el año que viene la tarifa será del 32%, que es el 2020, para el 2021 será del 31% y para el 2023 será del 30%. Una parte muy importante en la aplicación de nuevas leyes relacionadas con los impuestos es los descuentos. En este caso, y relacionado con el IVA, se tendrá un 100% de descuento en el IVA en adquisiciones de bienes de capital. Si no conoces mucho de este tema y de qué son bienes de capital, te invito a que leas un artículo que te voy a dejar en la cajita de descripción. Otro impuesto muy importante es el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio. Sabemos que ese impuesto lo fijan los municipios y que no es lo mismo un impuesto que esté fijado en Pereira a un impuesto que esté fijado en Bogotá. ¿Por qué? Porque depende de los municipios. En este caso, la propuesta para el 2020 es una disminución en el 50% de ese impuesto de ICA y un 100% para el 2021. En la declaración de renta hay un apartado muy importante y es deducciones. Esta parte es muy importante para las personas que declaren renta y obviamente para las empresas, las personas jurídicas, porque las deducciones son ese camino legal que tienen para disminuir un valor a pagar en la declaración de renta. Es decir, si tengo un impuesto a pagar de un millón de pesos y mis deducciones son, voy a poner un ejemplo, de 200 mil pesos porque tengo los soportes y porque la ley los respalda, pues obviamente tendré que pagar menos valor y en este caso serán 800 mil pesos. Una de las deducciones planteadas para el próximo año es una deducción del 120% en la declaración de renta por tu empleado como empresario a personas entre los rangos de edad entre los 18 años y los 28 años y que esa persona contratada esté ejecutando su primer trabajo, ¿cierto? Esto con el fin de, según la propuesta nacional del gobierno, es con el fin de generar esa oportunidad del primer empleo a un colombiano de los 18 a los 28 años, con este incentivo tributario que será una deducción en el 120%. Un tema importante para las personas naturales es el tema de si deben o no deben declarar. Para el próximo año las personas que tengan ingresos superiores a 46,4 millones de pesos, es decir, un aproximado de 3 millones 800 mensuales tendrán que presentar la declaración de renta. ¡Qué ojo! Presentar la declaración de renta no necesariamente significa tener un impuesto a cargo porque la declaración de renta también tiene un factor informativo. Pero entonces es importante saber que tienen esa responsabilidad de declarar si superan esos topes. Algo muy importante de aclarar es que no importa si tú no tienes una mensualidad de 3 millones 800 todos los meses, pero ¿qué pasa si en un mes, pongamos un ejemplo, en mayo tú tienes un ingreso muy alto, que sea, qué sé yo, de unos 10 millones de pesos, y en el acumulado de todo el año tú reúnes ese requisito que es el tope máximo para declarar, que serían esos 46.400.000, pues justamente ahí tendrás que declarar. Muy importante saberlo. Existirá la unificación de las cédulas y las tarifas marginales serán de 37, 35 y 39%. El paquete social del IVA. Como lo mencionaba en un video anterior que hablaba sobre la reforma, una de las propuestas era devolver el IVA a las poblaciones vulnerables a través de diferentes canales. Y estamos hablando de la devolución del 20%, que calculándolo en pesos sería aproximadamente unos 70.000 pesos colombianos. Pero la manera de devoluciones quiero especificarla en próximos días. Así que si quieren ver un video relacionado con esto, no olviden dejarlo en los comentarios. También han aprobado los días sin IVA. Como saben, serán solo 3 días sin IVA que se darán en el mes de... Enero, que estamos hablando ya muy poco, quedan pocos días para que se aplique esto. Enero, junio y octubre. Pero obviamente esto tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es que las compras sean realizadas a través de medios electrónicos. Es decir, a través de tarjetas débito o tarjetas crédito. En mi video anterior también hablábamos acerca de esa contribución mensual a salud que hacen los pensionados. Una reducción para ellos. Pues inicialmente planteaban que solamente podrían acceder a este beneficio los pensionados que ganaran hasta un salario mínimo. Donde la disminución se verá así. En todo el 2019 se aplicó una tarifa del 12% para salud. El próximo año la disminución será de un 8%, que sería para el 2020. Y en el 2021 la tarifa será de 4%. ¿Qué pasó? ¿Qué modificaciones tuvieron con la nueva propuesta y con la que ya está aprobada? Que también tendrán derechos los pensionados de hasta dos salarios mínimos. Con la diferencia de que esa disminución se dará de 12% a 10%. Había algo muy interesante que es llamado la normalización de activos. Que son esos activos que no hemos reconocido y que la DIAN nos da la oportunidad de reportarlos como activos. Como la normalización de esos activos, ¿cierto? Este año y según los informes se dice que hubieron muy buenos resultados. Lo que quiere decir que en el próximo año también hablaremos de normalización de activos. Esto quiere decir que los colombianos tendrán una segunda oportunidad para declarar esos activos que no hayan declarado antes usos pasivos inexistentes. Otro tema muy interesante es el tema de las mega inversiones para la generación de empleo. Resulta que las personas que estén dispuestas a invertir en el territorio nacional en Colombia tendrán disminuciones en el pago de impuestos. Esto sí genera más de 400 empleos. Hablando pues de este tema en particular de las mega inversiones. El año pasado se aprobó con 300 empleos. Para el próximo año la condición será que sean 400 empleos. Y si tienen un alto componente tecnológico, pues estas personas tendrán que emplear a 250 empleados. Así que esto es un tema más interesante para las personas que tengan un potencial o un alto componente de socios y de capital para invertir en territorio colombiano y generar empleo. Y asimismo adquirir esos descuentos tributarios. Es de aclarar que este tema ha sido muy controversial en el país. Hay muchos factores que analizar. Como han dicho algunos periódicos digitales, contrarreloj. Esa nueva ley que regirá en el próximo año en todo el territorio nacional. Eso es todo. No olvides suscribirte, darle like y comentar qué opinas de este panorama tributario del país para el próximo año, el 2020. Y qué otros videos les gustaría que hiciera enfocados a este tema en particular. Espero que les haya gustado el video de hoy. Hayan aprendido algo nuevo y se vayan con muchísimas cosas claras acerca de este tema tan importante para el país que es el panorama tributario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!